Ella quiere más, yo le doy más Y aquí está linda, ven pa' acá Si tú no tienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga sudar Ella quiere... Voy a darle... Pa' que sienta el... Y de nuevo... Voy a darle... Y esa bullita, ¿dónde está? Que no le escucha, como le va a llegar Una bullia bien duro Y va a la disco, vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!